Hola, buenas tardes. Soy la doctora Carolina Bendaño. Nos encontramos en el Teatro Municipal dando las capacitaciones de todos los años a nuestros cuidadores. Estas capacitaciones van a estar centradas tanto en el cuidador como en el paciente. Importante que estas capacitaciones asistan ya que se está entregando información valiosa no sólo para el paciente sino también para el cuidador que hacer en cualquier momento de dolor, aflicción o alguna molestia que puedan sentir. No sólo de la parte física sino también de la parte mental. En esta compleja relación o en esta hermosa relación entre cuidador y paciente. Están cordialmente invitados a estas capacitaciones. La próxima va a ser el día 27 de febrero de 2 a 5 de la tarde. Los esperamos acá en el Teatro Municipal. Están cordialmente invitados y esperamos su asistencia.